Y hola, ¿qué tal gente? Nuevamente yo, su compañero, su amigo, el Efra. En esta ocasión vamos a seguirle dando justamente donde nos quedamos aquí en Rime, en Rime. El pájaro se llevó la bola. Y ahora huimos despavoridamente. Hijo de Dios. Vaya forma de largar la historia, ¿eh? Pues GG. Ok, bueno, ya seguiremos. ¿Por qué se puso eso? ¿A poco voy a tener que estar ocultándome? Parece que sí. No juegues, voy a estar... Esto me parece, se me figura a lo que pasó con Ori and the Blind Forest. Ay, güey. Te la pelaste, ¿eh? Pero no tengo llave. No tengo llave. Entonces, ¿para dónde? Y esta vez el zorrales no me está diciendo para dónde. A ver si puedo encontrar algo. Bueno, pues de antemano, muchas gracias a todos los que apoyan la serie, muchachos. Siempre, en cada serie parece que hay alguien apoyándola. Lo cual me agrada demasiado. Y como siempre se los agradezco, de verdad. Sobre todo cuando me lo piden. Estamos en directo y me dicen, ¿para cuándo esto? ¿Para cuándo aquello? Es un poco de presión, lo admito. No me malentiendan. Es un poco de presión para uno de pseudo-youtuber. Este, estar... Ay, tengo que grabar esto. Ay, tengo que grabar aquello. Sobre todo porque de repente... Este... O no estés de ánimo o lo que sea, ¿no? Pero es lo que les digo. También hay que hacerlo porque si no te obligas, de repente... Después es... Se te olvida, se te va olvidando, se te va olvidando, se te va olvidando. Y ahorita que recuerdo... Este lugar ya vimos. Ok, no me voy a dejar caer por aquí porque ya sé dónde llega. Ok. ¡Ah, no juegues! Fucking bastard. ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? Bien, me va a llevar, ¿verdad? Me lleva el diablo. Sí, obviamente. Bien. Este tipo de... Secuencias particularmente no me gustan, ¿eh? Parece que... Lo más viable es venirme por acá porque... Porque no tengo otra opción. Chingao. Ah, mira. ¿Y eso para qué, oiga? A ver, ¿y si le doy acá? Ah, ya, 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 ya. Me voltea, me voltea. Pero ¿para qué quiero que... Me siga la cara? Ah, ya vi. Ah, qué... Qué interesante, ¿eh? Oh. Bueno, 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 bueno. Se pone interesante esto. Ah, una llave. Genial. Agárrala, muchacho. Lo estoy disfrutando, poco a poco, ¿no? No es... Ahorita no me parece una obra de arte. Bueno, sí me parece una obra de arte. Mira. Ay, Dios mío. ¿Por qué me congestionó de repente la nariz? Dice que... Puedes llamar con el molino un rayo y cargarte el ave. Ok. Pues a cargándola, se ha dicho. Bien. ¿Dónde estaba? Ahí estaba. Ok, excelente. Vámonos. No, odio esto, ¿eh? Odio esto. Cuando tienes que ocultarte necesariamente de un lugar para evitar estas aves. Me recuerda mucho a una parte de Ori. Que también era muy parecida, ¿eh? Igual con un ave te estaba siguiendo. Y era muy jodido. Hasta después que más o menos entendí los controles fue de... Ah, así que así se hacía, ¿eh? Por cierto, ahorita estoy terminando... Terminé de grabar, de directar, de hacer directo de Overwatch. Y eme aquí otra vez metiéndome con estos asuntos. Porque, bueno. Porque te aseguro que si lo dejo para mañana, mañana no voy a subir nada. Entonces dije, ¿sabes qué? Púrale, púrale. Ok. Sí, ¿verdad? Obvio. Rápido, 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 rápido. Digi. Digi. Estoy pensando también en adquirir, en acostumbrarme. Es una belleza el PC, chavos. Es una belleza. ¿Por qué? What the fuck? A ver, ¿qué? A ver, ¿acá el sol y acá la luna o cómo? No entiendo. ¿Qué quieren que haga aquí? Quieren que hagamos un eclipse, ¿no? A ver. Anda te va yo. No le entiendo What the fuck A ver No entiendo esta O sea, si te fijas Ah, a ver, a ver Ah, qué bonito Oh, chulísimo Ya le había entendido Teníamos que eclipsar los dos soles Bueno O hacer noche, no sé Poner la sombra Ah, wow De repente sí fue así como que Qué raro, pero Una vez que le encontré el chiste Era muy bonito Muy bonito Seguimos huyendo de De la chingadera esta Ok, no, 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 no Quítate, pincha ave Ah, odio cuando O sea, de por sí es un puzzle, güey Que no soy bueno con los puzzles Y luego todavía te metes con el tiempo De que tengo que Este, ¿cómo se dice? Perra madre Se me trabó A ver, parece se me trabó Y ya tuve que pasar Un par de cosas Pero Parece que ya estamos bien Ojalá y No me toquen más los huevos El juego Ojalá No me joda más Ustedes confíen, muchachos ¿Cuál? De repente este tipo Ay, 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 ay De repente este tipo de cosas Como joden, eh No mames Oh, te odio Este tipo de cosas Como joden a uno, eh Grabando O sea, son imprevistos Que Ay, Dios mío Que dices Ay, sí, ay, sí Nada más es cuestión de Ay, Dios, gracias Dices, nada más es cuestión De poner, grabar Y listo No, muchachos Bueno, sí Pero obviamente Tienes que meter Un poquito de actitud Y aparte Este tipo de improvisaciones Que De improvisos que pasan Ah, como joden, eh De verdad Como joden Ah, no juegues Bien, 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 bien Me gustan los retos De repente un poquito de acción En este juego No viene mal Vamos, vamos Vamos, vamos Ah Ah, es que esta vez Si lo pude prender Pues El El monito esto Bueno, las Cosas estas que me cubren No sé de qué sea Y ya te cargó El payaso A ver Ya te cargó El payaso Fucking ave Toma Toma Y ahora Al otro Molino, ¿no? Bueno Mi amigo El zorro Hace tiempo Tanto tiempo Que no te veía Me estoy decepcionando Un poco de los mandos De Xbox De los de Xbox One Estoy pensando en Incluso regresar De repente pensé En regresar A un mando De De la 360 ¿Por qué? Y si me meto aquí ¿Qué pasa? Ah, es por donde Vine Ja, ja, ja Eh ¿Por qué? Porque de repente Hay unos botones O sea Llevo dos mandos De la Xbox En menos de un año ¿Sí? Y Es ahí donde me quedo Pensando O sea Dos mandos De la Xbox Del Xbox 360 Del One De dos mandos Del Xbox One Del 360 Nada más Tuve que comprar Uno Y me duró Años Años Entonces estoy pensando En O agarrar Ya el del Playstation Y ver cuánto Me puede durar O comprarme Uno del 360 Ya Otra vez Bueno Este todavía me sirve Pero de repente Digo A mí se me hace Que como que Ya está fallando En fin Muy cómodos ¿Eh? El diseño es Elegante El diseño es Ah Y una belleza Ah mira Una sombra Pero dices Oh What the fuck Please señor Oh Son varias Ok Te alejan O vienen por mí Hola Oh Se van Ok Se van de mí Yo pensé que eran como Dementores No Venían y me absorbían El alma Putos dementores Si soy fanático De Harry Potter Me encantó Harry Potter En su momento Ay wey De hecho Pues soy de la generación Que creció con Harry Potter O sea Cuando salió la Primera película De Harry Potter En el cine No sabía que eran libros Bueno Si ya después supe Pero antes no Y Yo cuando la vi Tenía 12 años Wey Estaba en la secundaria Tenía 12 años Salió la primera Y la última Salió cuando estaba Terminando la universidad Existe que ya tenía Veintitantos años Veintiuno Veintidós O sea Diez años Wey No me acuerdo cuánto Sinceramente Pero así pues Toda una generación Por eso Harry Potter Me marcó Tilmente Y a ustedes Muchos de ustedes Ahorita que están Más jóvenes Les aseguro que en su momento Les van a marcar Muchas más cosas Muchas más cosas Es lo que les dije Algunos Posiblemente Yo me quedé con ganas Del 64 De Nintendo O de un Playstation 1 Del De Station 2 Inclusive Me quedé con tantas ganas Y Y pues ahora No es que Pues tengo el PC ¿No? Me pude comprar mi PC Obviamente porque Ya estoy grande Y ya trabajo Y Quizá muchos de ustedes También se queden con ganas De tener un PC ¿No? Un PC bueno Un PC bonito Un PC caro ¿No? Pero pues es normal O sea Les digo Ustedes a lo mejor Muchos de ustedes Se van a quedar con ganas En un futuro Imaginemos que salga Youtube 3.0 ¿No? Que sea la moda Youtube 3.0 Y a lo mejor Ustedes Sus pláticas van a ser ¿Sabes qué? Yo era Fanático de tal Youtuber Este Me encantaba Yo soñaba con ser Youtuber Y no pude Por esto O por aquello ¿No? Pero ahora Con Youtube 3.0 Pues Aquí le estamos dando En fin No sé No sé Ese tipo de cosas Puede llegar Que les pasen a ustedes Muchachos A mí se me hace No veo para dónde Tengo que ir Ah, ya, ya vi Que te juro Es que esta pantalla La odio Los negros se ven Asquerosamente negros Estoy llegando Por la otra pantalla Por el segundo monitor Que tengo Habrás he visto No juegues No se nota nada No se nota absolutamente nada Pero bueno Ya llegamos Y van a ver Que ustedes ya Cuando se van llegando Van a ser bien chingones Ya después Yo ya los quiero ver ¿Qué será de mi vida Cuando ustedes estén Ya de mi edad Ni idea Quizá esté muerto Quizá ya haya terminado Este esplicio de mi vida Te imaginas Yo me engancho Estoy hablando de más Pero te imaginas Que alguien diga No, pues es que yo me inspiré En el En Efra Y yo No mames Voy a llorar Quizá me estoy Elevando mucho Los humos Pero si alguna vez Influye en algo De ustedes Para bien Pues mi trabajo Está hecho Y te imaginas Lo hago para mal Yo por eso Trato de siempre No discutir No, no, no No decir cosas malas Sobre todo Este mundo De YouTube De repente Es fácil Envidiar Muchachos De verdad Y les voy a ser Bien sinceros Yo en su momento Me pasó Con un par De YouTubers No voy a mencionar Su nombre Pero de repente Era O sea Yo tengo Mis espectadores Hay otro pájaro Yo tengo Mis espectadores Pero de repente Fue Ay O sea No llego ¿Verdad? Ahí te la pelas Culebra Quería beber Que había Al lado Puto pájaro Algón Ay Necesito Vapuru Es que me Congestioné No son mocos Güeyes Chingado Vamos Ahora sí Ahora sí Llego Maldito pájaro La estética Es hermosa De este juego Pero creo que Por aquí Vinimos Bien hecho Muchacho Bien hecho Esto es una prank Esto lo hicieron A Drey De los desarrolladores Ok A ver Si no puedo Allá Entonces Tengo que irme Por aquí Me antojo Ahorita De repente Nadar Nos morimos ¿Verdad? ¡El oxígeno! Entonces Quítate Maldita bestia Voy a subir Y ahorita Voy a bajar A ver Me voy a morir Primero Chingado Bien Ni siquiera Puedes atravesar Aquí Estas cosas No servirán Como oxígeno ¡Oh! Sí ¡Ajá! Los sospeché Desde un principio No me acuerdo De que videojuego Ha de ser esto Pero alguna vez Lo vi Esta mecánica Pues que guay Que guay Ahora pues Vamos a buscar A seguir Las bolas De oxígeno Es que te juro Que este Esta mecánica La viene un juego Pero no me acuerdo En cual Me quedo sin oxígeno ¡Uf! ¡Naisu ¡Naisu! ¡Naisu! A ver Te voy a llamar Para acá Y ahí está ¿No? ¡Ah! ¡Qué chingonería De juego! ¡Me cae! El segundo molino Bien Bien Ya no podemos salir por aquí ¿Verdad? No No podemos Eh Sí 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 Ahí están Dije Se reponen Las Las bolas De oxígeno ¿No? De aire Pues Sí Sí se reponen Ahora Estamos haciendo esto Pero por el agua Estamos Qué bonito Rain Te amo Ahora vamos al otro lado Pensaría que este molín A ver Vamos a seguir primero este camino ¿No? Ya veremos a dónde nos lleva Vamos a seguir esto Primero Muchachos Tú vele No Por aquí estaba Ok No Entonces ¿Para dónde vamos? Para allá no Entonces Tiene que ser Esta por el centro ¿No? Toma Dad Mechanics Este tipo de aventuras No sé En dónde me comenzaron A gustar Chavos No sé Si realmente Yo soy de la gente Que le gusta la acción Los juegos de acción Antes era Nada más juegos de acción Qué bueno que los videojuegos Ahorita ya te pueden transmitir Otras cosas No solo pistolas Que la mayoría de la gente Piensa Mucha gente piensa Que todavía Que los videojuegos Solo son pistolas En un FPS Dicen que todos son los mismos Bueno Guardan cierta relación Ya llegamos a un lugar Pero No veo por dónde Por aquí Tal cual Uncharted Aunque no lo crean Este es Drake Este es Nathan Este Pero Ya ves que Se sabe poco De su Niñez Entonces Se metió A un buen toque Sote Y aquí estamos Este era Nathan Muchachos Lo sé Yo lo vi Ay Dios Dije No No te caigas Genial La segunda llave Pero ¿Para qué? O sea Ahora tengo muchas llaves Pero no sé Para qué Que abre Había venido Por aquí Por aquí No se puede Ok Vamos Vamos ya Ahora Pero ¿A dónde? Acá estaba La otra entrada ¿No? No sé No sé No sé No sé Bueno Me voy a meter A esto Ya que más da Y es que Cuando llegué Me espanté Porque dije Dios mío Pero ¿Por qué Ya me había metido? ¿No? Te habías metido Pero todavía no Era más el espanto Que tuviste El hecho de lo que El hecho de lo que El hecho de poder averiguar Algo Ah mira Ya te vi Te vi Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Sí Las conseguimos Antes de llegar Incluso aquí Bien Bien ¿Cómo me puedo excitar Tan rápido? ¿No? La segunda La segunda La segunda En teoría Supongo que la mayoría De la gente Llega primero aquí Y después Llega a los demás Pero nosotros Lo hicimos bien Sin querer Queriendo Aclarame ¿A dónde vas? Tremenda cosa ¿Por qué aquí No hay agua? Ah porque Ya estamos arriba ¿No? Del nivel Del mar Puff Bien Uf Aquí no la vamos A pasar Pero bien divertidos ¿Eh muchachos? Mira Ahí bloqueó A una persona A uno Aquí ¿Cómo le hago Canigo? Tengo que bloquear A los tres Mira Ahí bloqueó A uno Cerca la bala Espérate El peor es que Aquí no puedo Gritar No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo A menos que ¿Puedo cambiar Sombra? No 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 ¿Qué tengo que hacer Aquí? O sea Sé que tengo que hacer Pero ahora ¿Cómo lo hago? No No Bien Cosa No Y ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? Menos que Oh, sí Sí, sí, papá Sí, bien Somos una verga Bueno, pues chavos Vamos a dejarle aquí Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Habla su compañero, su amigo Lefra Y como siempre Nos vemos hasta el siguiente capítulo Bien, Efra Nos vemos hasta el siguiente capítulo De Rime De Rime ¡Vámonos! Hasta luego, chavos